...de 500 vehículos pesados cruzaron la frontera hacia las bodegas de Ipiales en Colombia desde las 22 horas 30 del pasado viernes hasta las 18 horas del sábado 9 de octubre una vez que la fuerza pública del vecino país desalojó a los comerciantes que se tomaron el ducto internacional por 5 días vehículos que estaban represados tanto en la vía panamericana como en la zona de aforo y de igual manera en algunas bodegas pasen ya al lado colombiano lo mismo va a pasar del lado colombiano a Ecuador Se estima que unas 150 tractomulas aún permanecen con la mercadería de exportación en las zonas de aforo tanto de Tulcán como de Ipiales, las mismas que se espera despachar desde este lunes para nivelar los índices de comercio exterior afectados por la protesta que se extendió durante una semana Lo que nosotros realmente más bien hacemos un llamado a las autoridades tanto de Colombia como de Ecuador sobre todo a los gobiernos para que se establezca ya un cronograma de apertura del puente Los comerciantes de Ipiales sin embargo alertan de nuevas protestas hasta conseguir la reapertura total de la frontera No puede en este momento el gobierno del Ecuador mantener la frontera cerrada cuando no hay ninguna razón La fuerza pública de los dos países se encarga de brindar seguridad en la frontera pero varios conductores tienen temor de cruzar para evitar agresiones a las unidades durante el trayecto hacia las bodegas de descargue Todos los operativos son coordinados, se hace la coordinación respectiva con los similares de Colombia ante cualquier situación que se pueda presentar en Puente de Rumichac Sí, vamos en este momento estamos con protección policial pero pues no sé qué pase después Tanto los comerciantes como transportistas se mantienen a la espera de nuevos acercamientos entre los dos países para tratar la reapertura progresiva de la frontera que aún se mantiene en espera En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas